Somos distribuidores y nos dedicamos a soluciones de embalaje. Tenemos 14 familias en nuestro catálogo, tanto a nivel de cajas como de cintas adhesivas, fleje, manutención, etcétera, máquinas y sistemas de relleno y de protección. Tenemos 4.000 referencias en stock en nuestros almacenes de Ripollet y con un almacén también externo que nos apoyamos en la zona de Barcelona y otro almacén externo que tenemos aquí en Madrid, donde podemos estar más cerca aún del cliente y donde podemos reducir los plazos de entrega. Además con una flota dedicada tanto en la zona de Barcelona como en la zona de Madrid, donde es un reparto propio con furgonetas personalizadas y con logotipo de Rajapak y con personal nuestro, donde damos un mejor servicio y una mayor proximidad al cliente. Otro de los puntos también que a destacar en Rajapak serían nuestras soluciones también a la hora de poder realizar un pedido, tanto a nivel web como por teléfono, por e-mail o incluso también con la solución que tenemos de e-procurement, sobre todo para empresas con diferentes departamentos o tiendas que tienen que solicitar o hacer pedidos y donde hay una plataforma donde pueden realizar esos pedidos y una persona que es la que aprueba esos pedidos da la autorización de dicha compra. Y con una posibilidad también de poder optar a todas las referencias que tiene el grupo. Estamos en 17 países. Dentro del grupo Rajah, aparte de lo que es Rajapak, tenemos también otras empresas dentro de la compañía, donde también ampliamos nuestra gama teniendo 220.000 referencias en toda Europa y donde podemos acceder a ellas, evidentemente en unos plazos de entrega un poco más tardíos, pero donde podemos disponer de dicho stock. Aquí podemos ver un puesto de embalaje seguido de una precintadora, que dicha precintadora, la particularidad que tiene, que también podemos precintar lo que son cajas pequeñas y en el puesto de embalaje el operario tiene absolutamente a mano todo lo que necesita, desde la pantalla, teclado, impresora térmica para los envíos, las etiquetas de envío, el relleno o protección tanto de papel como de aire. Y entonces lo que intentamos es que el operario se tenga que desplazar lo mínimo posible y así poder optimizar al máximo los tiempos de preparación de pedido. Uno de nuestros departamentos es la personalización, ¿no? Cualquier cliente que quiera tener una caja personalizada con su logo, con alguna frase para transmitir al cliente final y cualquier diseño, podemos hacerlo en Rajapak y podemos fabricarlo y almacenar para el cliente en nuestros almacenes y poder hacer entregas parciales, con lo cual también optimizamos el almacén del cliente, donde no tiene que estar ocupando espacio en material de embalaje, sino que nosotros les tocamos para ellos.